Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, hoy traemos información sobre el reloj inteligente Watch 3S Omidigi. Bienvenidos. Con el sensor incorporado de oxígeno en sangre de alta precisión, este reloj inteligente utiliza algoritmos avanzados para probar el oxígeno en la sangre. Para usted, el nivel de saturación de oxígeno en sangre puede reflejar muchos problemas de salud y es muy esencial que lo sepamos en la vida diaria. Simplemente puedes tocar para conocer tu nivel de oxígeno en la sangre y también rastrearlo continuamente cuando duermes. No es para referencia médica. Watch 3S Smartwatch es capaz de monitorear la actividad de 14 deportes. Caminar, correr, ciclismo, badminton, baloncesto, fútbol, cinta de correr, ejercicio, escalada, tenis, yoga, baile, saltar, entrenamiento. También puedes consultar los datos completos de entrenamiento en la aplicación Dafit. Proporcionará una buena orientación para su ejercicio y ayudará en gran medida a alcanzar metas en los deportes. Monitoreo de frecuencia cardíaca. Monitoreo de frecuencia cardíaca en tiempo real. Prueba automáticamente tu frecuencia cardíaca cada 10 minutos y forma un gráfico de análisis en la aplicación Dafit, lo que te permite ver los cambios de frecuencia cardíaca en cualquier momento. Monitoreo del sueño. Watch 3S puede detectar automáticamente la calidad del sueño. Analice el sueño profundo y ligeramente para usted, para que pueda conocer mejor su propio estado de sueño y desarrollar buenos hábitos de sueño. Ayudarlo a establecer una rutina regular para acostarse. Seguimiento de la salud femenina. Al establecer la información detallada de la fecha menstrual en la aplicación Dafit, le recordará su próximo periodo menstrual y de ovulación y le ayudará a comprender mejor su condición física. Recordatorios sedentarios. Watch 3S es tu excelente compañero de vida. Vibrará para recordarte después de que te sientas durante mucho tiempo. Puede permanecer de pie durante un corto periodo de tiempo después de recibir el recordatorio para mantenerse activo y reducir el estrés. Watch 3S pasó la prueba impermeable 5 ATM, que es más estricto en grado impermeable que IP68. Se puede llevar al nadar y lavarse las manos debido a la capacidad impermeable superior, y no es necesario quitarlo con frecuencia. Control de música. Controla la aplicación de música de tu teléfono, puedes seleccionar la última canción. No hay necesidad de sacar el teléfono del bolsillo, liberar la mano y dejar que disfrutes cada minuto cuando estás en movimiento. Puedes consultar más detalles y precio del producto en la descripción. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más productos geniales. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos.